Música Allá atrás de la montaña Donde temprano Se oculta el sol Quedó mi ranchito triste Y abandonada Ya miraba Allí me pasé Los años Allí encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron A mi ilusión Ay corazón Que te vas Para nunca volver No me digas adiós No Te respiras de mi Si no quieres saber De la ausencia El dolor No me digas adiós El dolor Fue, me puse a elegar con tu amor al ranchito que fue de mi vida ilusión Para los ojos no quieren un cabello de su mirada Si tú lo quieres y tú no fueran causa de mi pena ¡Suscríbete al canal!